bueno con mi raza hay para los que se pregunten que estoy haciendo estos días la verdad no he salido a pescar este si he ido unos días por ahí he agarrado pero la verdad no he querido grabar ahora estoy aquí en mi casa ya es domingo preparando una pequeña un poco de carne para el trabajo mañana el trabajo otra vez hay que seguir siguiendo lo que los busca hacer el trabajo cocina y como pueden ver acá tengo calabacitas, espárragos, cebolla chile y espero que este video sea de su agrado para cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo a todas las personas que están ahí siempre al pendiente de mi canal gracias que ya cada día vamos subiendo más esperen muy pronto tener muy buenos videos por el momento no estoy haciendo videos estoy descansando tratando la manera de hacer las cosas mejor para tener nuevos contenidos algo diferente ya a lo que estábamos haciendo esperen las sorpresas que vienen en camino este por ahí va a aparecer unos videitos nuevos como les dije sé que muchos de ustedes me han preguntado el por qué no hago unos titurales de que carnadas usen pirámide se los voy a hacer la verdad este ya no voy a estar yendo mucho a pirámide la verdad el lugar se mantiene bastante ocupado y ahora tengo que ayudar a otros lagos diferentes donde quiero darles un poco más de publicidad como Castell Lake ya tengo unos videos por ahí ya listos donde estoy agarrando striper una vez más son lugares nuevos, spas nuevos con diferentes estrategias muy pronto los van a ver no los he querido subir todavía por el motivo de que no quiero que los lugares todavía los visiten pero muy pronto verán lo nuevo que está saliendo pesca de crappies pesca de striper y de bases son lugares nuevos este una pesca diferente que muy pronto la van a estar viendo espero que esta cocina les guste ahora aquí tengo como les dije mi carnita acá tengo ya los frijolitos estilo el guanaco con un chilito y ya veremos más adelante que tal queda esta cocina gracias, saludos y un fuerte abrazo como les digo gracias por el apoyo raza ahí como pueden ver miren aquí se me van a quedando ya las papitas la verdad no las grabé porque estaba ahí un poco ocupado pero miren acá no está la batita el espárrago el espárrago es un nombrado esto es algo que siempre les ha gustado hacer los domingos ya teníamos bastante rato sin cocinar este día siempre como es de costumbre el domingo se le dedica a la familia miren ratito ahí nomás quedan las cebollitas así como van a quedarnos las flores bien cocidas así queden así tranquila entonces ya están un poquito no muy cojo aquí es como preparamos los espárrago calabaza verde ya están ya no les podemos dejar mucho tiempo